Hoy es 20 de abril y a continuación le presentamos un resumen de las noticias más importantes. Familiares de detenidos bajo el régimen de excepción continúan llegando a la Procuraduría General de la República en San Salvador para pedir información o asistencia legal. Algunos mencionaron que como respuesta solo les dijeron que deben esperar un periodo de más de 15 días para obtener información. Con documentos en mano, los asistentes denunciaron la forma arbitraria en que se realizó la captura de su pariente. Una de las visitantes comentó que su hermana fue detenida a pesar de su estado de embarazo y que teme por su salud. Según datos de la Procuraduría, desde que inició el régimen de excepción hasta el 15 de abril, eran casi 12.000 las asistencias legales brindadas a nivel nacional. Continúa la zozobra de los vendedores alrededor del nuevo mercado Hula Hula, a quienes la Alcaldía de San Salvador les anunció que deberían retirarse antes de la medianoche de este miércoles o serían removidos por cuerpos de seguridad. Las inmediaciones del mercado Hula Hula han sido acordonadas con cinta amarilla por miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos para impedir el tránsito de vehículos y peatones, mientras los comerciantes desmantelan sus puestos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, declaró en una entrevista matutina que considera que el uso de mascarillas debería ser voluntario. El titular de salud mencionó que se han reducido significativamente las estadísticas de contagios y fallecidos por el COVID-19. También dijo que alrededor del mundo hay varios países que han abandonado el uso obligatorio de mascarillas en lugares abiertos. Dos personas fallecidas y una lesionada fue el saldo que dejó un asalto en la Ruta 52, ocurrido este miércoles en la mañana. Las víctimas fueron identificadas como José Lobato, de 26 años, quien falleció en el trayecto para recibir atención médica, y Armando Vázquez, quien murió en el Hospital Rosales. La tercera víctima se encuentra con heridas de gravedad. El sospechoso principal fue identificado como Héctor García. Investigaciones preliminares apuntan de trastornos mentales. Gracias por informarse a través de Noticiero LPG, nos esperamos en la próxima edición.